Mía, 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 mía ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Esa es la marina Esa es la marina No no se yo, no se yo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene que ser rojo ¿Quién es el rojo? Ya tocó el botón para apurtar Por pesado No sacen nada OUCHE no podemos preguntar tío bueno y vicente vicente pero que pesados rojo te va rojo se va si no sabemos quién es el rojo digo quién es ahorita no es no a ver chicos es con escondite se tiene que decir quién quién es a ver si me tocó la vuelta y ya puede hacer las masacres quién es quién es otra vez estoy muy bien estoy muy bien estoy muy bien y como que es boni quién es boni como como me acabo de ver matar el votado pase de web votado y es lo que pone a ver si me excusan a casa y sentarte malo y cuentas a 10 cuentas a 10 no sé que ni uno acá ni uno acá otra vez haré tu alma por ti amor 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 y ya me está en voz que tal preguntas al streamer como como que preguntas le podemos hacer al streamer de la temporada a ver pero y hoy ah pero lo que hago en todo creador de contenido creador de contenido me acabo de coser me acabo de coser me acabo de coser no va no 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 es el morado es el morado tío me escuchas me escuchas que te pregunto que si de ciudad o sea ciudad de rojo de que ciudades de méxico ciudad puebla ciudad ciudad puebla si si otra vez perdimos tío porque no podemos ganar ninguna de de escondite ya ganamos una 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 y a ver cuantos años tienes para ti a ver yo tengo unos 20 20 años tío 20 añitos a ver algo a ver algo a ver algo de mi tío es que yo soy un ingeniero ya soy una persona ya técnicamente graduada en 7 6 5 4 3 2 1 2 2 pero que estaba corriendo la mesa principal la mesa principal es que no pero porque es streamer porque porque quiero empezar este en el en la parte del stream ojala maten a quien me acaba de tío como acabo de decir que esto que no puedo ir porque voy a tomar agua y me venden que hace pero no te mato no te mato tío 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 yo no te mato tío tío no te mato no te mato vamo tío ¿Yo qué? ¿Qué haces? Les decía tío, les decía que yo ya soy alguien graduado en la rama de la ingeniería De hecho soy ingeniero electrónico y telecomunicaciones Ha ganado dos papas de lleno ¿Alguien se cance de animaciones? ¿Alguien se cance de animaciones? Me llama una animación de lechita a morir Pero cinco veces Si yo misma me la puedo hacer Pero si yo misma me la puedo hacer Ya que estoy haciendo una animación de los compas tío Ahí lechita animadora eh Lechita la animadora eh Si estoy haciendo un rival ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? El azul oscuro El azul oscuro Para que subieran a su canal de youtube ¿Cómo? ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? El azul oscuro Dejad un buen like Un buen mazo Ey ¿Me dejas descargar los autores archivos hijo de puta madre? Y no mata la princesa Princesa sobre mi y no le mata a él Bueno, la preferencia por la tribuera de cara Tío, acabo de sobrevivir a dos muertes tío, acabo de sobrevivir a dos muertes No, literalmente estábamos parados en el mismo pixel y les me mata a mi Buena suerte, buena mala suerte Sí, tío No me la subaste A casa, pt ¿Por qué acabé de hacer tareas? Tío, ya acabé tareas Ya acabé tareas, tío, ya acabé tareas Terminan las tareas ¿De qué acabé de hacer tareas? Lichita, ¿qué haces acá? Ah, corre Ya acabé tareas, tío, ya acabé tareas Pasarse por el canal de Twitch que vamos a hacer directo todos los días Ya la muerte más subrealista del mundo Lichita está en administración ¡Calla! Ahora entra en la cafetería ¡Ah! ¡Dani! ¡Dani acaba de presenciar una muerte! La baila, la baila, la goza, la baila y la goza y empieza a correr Y el streamer está ahí en la cafetería, paseándose Necesita, hay que hacer misiones ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé, chaval! ¡Ya acabé! ¡Ya vi nada! ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! Es el morado, ¿no? ¿Va a ser azul? Es el azul, pero... Es el azul... Es el azul... A ver... Bueno, pregunten, pregunten... ¿Qué más dudas tienen? Vayan preguntando... ¿Cuál? ¿Tu primer streaming? ¿Tu primer streaming? ¿Hace cuánto fue? Hostia, mi primer streaming fue hace cuatro años tal vez Venga... ¿Cuatro? ¿Y llevas? ¿Pero? Me la acabo de empezar a tomar en serio apenas porque... Venga... Venga... Espera, dígame... Venga... 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 ¡Fuera, no! Venga... 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 Entonces dije, ah, tío, no sé, no sé Como que me visitas y es malo, ¿me jodés? Tío, pensé que era malo, tío, entonces lo dejé Y ahorita empecé porque me llamó la atención este juego, sinceramente Y bueno, ¿quién es? ¡Son yo! ¡Son yo! ¡Es el Sonic! ¿No me dijo que me duele? ¡Qué jotos! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez! Ok, electricidad, rector, electricidad, rector, el... ¡Oh, baby! ¡What the fuck! La suerte del streamer ¡Sonic, Sonic! ¿Qué color es? ¡Sonic! ¿Qué color es, Sonic? Soy verde, soy verde, soy verde Hostia, tío, pasaste a mirar y te rebanaste a otro ¿Dónde está? Parecía, tenía que ir a matar ¡Qué bueno que estoy metiendo! ¿Quién es, Sonicita? ¿Quién es? Yo le hice la pinta del año ¿Cómo? Sonic, ¿no eras tú, Sonic? Sí ¡No! ¿Quién me mataste, Nechita? Es que sabía que me iba a matar, tío, sabía ¿Y por qué te creas ahí? ¿Cómo que para qué me mataste ahí? Se me buge... ¡Ah! ¿Eh? ¡Ey, no! ¡Me cerraron las puertas! ¿A qué te cerré ahí? ¿En serio? No, este es el... ¿Conocete? ¿Qué se da? ¿Por qué te lo sabe? Tío, ya acaben misiones, ya acaben misiones, ya acaben misiones Bueno, no me falta una Bueno, no, porque no la ves Sí, me falta una, me falta una, ya la vi ¡Yo la acabé, ya la acabé, ya la acabé, ya la acabé! Ya no tengo misiones No hay que reparar Yo tampoco Dilan, 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 ven, ven, Dilan, Dilan ¿Ya acabaste misiones, ya acabaste misiones? Bueno, bueno ¿Ya acabaste misiones, ya acabaste misiones? Eh, no Entonces acaba, 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 acaba Es que no sé dónde están Búscalas, búscalas Estamos en el América ¡No! Tío, no nos vendas, tío, no nos vendas Voy a escondirte ¿Por qué me veo un escondite? Voy a ir a ver ¿Cómo? Ya había uno, vi ese robotito ¡Ay, ay, ay! Y ese robot El robot de Dilan Lechita murió, ¿o qué tío? Sí, está monta desde los siglos ¡Hostia, lechita! Lechita murió Ya solo me quedan unos cables 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 ¡Termina, hostia! ¡Terminalos! Gente del directo de poco pelo No pasarse Ya, que iré a terminar todas mis tareas Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo ¡Oye, oye! ¿Dónde estás? Ya sabes, ya sabes dónde estoy Ya sé, ya sé, ya sé dónde estoy Creo que ya sé dónde es el video ¡Habla más! ¡Tío! Está atenta en los comentarios que tengo comentarios que solo tú te enteras ¡Ostias! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Caquita! ¡Caquita! ¡Pero quién murió! ¡Joder tío! ¡Joder macho! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! ¡Pero vamos a ver! ¡Dame esa conchita! ¡Esa conchita que tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡L 4000 mace! ¡Aaay! 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 ¡Qui! ¿Que? ¿Que paso? ¿Que pasoo? ¿Que pasoo? ¿Que pasoo? ¿Que pasoo? ¡Hoy! Hay otro ahí. Hay otro ahí. Hay otro ahí. Dijiste y hay otro ahí. Aquí escondidito ¡No lo oigo! ¡Por qué! ¡Por qué! No me había visto Es que mira, un cuerpo al lado, el otro y tu robot Vale, mato a la lechita, ya mato a la lechita El segundo es el que me quiere Dos días de instalar Twitch ¡Vamos! La partida más rápida del directo Aquí con ustedes, su abuelo y Toxo Morazo Las cinco cosas más perturbadoras que existen en YouTube Número uno Los YouTubers Número dos Los gamers Número tres Los que se creen YouTubers Número cuatro Dos Número cinco El que va a dejar sus 200 bits en el canal Bienvenidos a este nuevo canal Tu Toxo Moroxo Pregunto 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 algo, ¿Pero? Pregunto algo Agarro registrarse ¿Qué puedes iniciar? Todo Te desperté ¡Viripulante! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es el amarillo! ¡Es el amarillo! ¡El amarillo! ¡Es el amarillo! ¡Es el amarillo! ¡Foxo Moroxo! ¡Es el amarillo! No, es el celeste Es el celeste No, vi el amarillo salido en el canto ¡Es el amarillo! ¡Es el amarillo! ¡Foxo! 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 Bueno, pero no pasa nada Porque esos 100 bits me van a llegar A la cuenta personal de PayPal Y te pasa el Paypal Paso el Paypal Unos 20 euros 200 seguritos No vienen mal Nunca cae mal ¿Qué es el celeste? ¿Qué pedo? ¿Cómo con el amarillo? ¡No entendés! ¡El amarillo! ¡Es el amarillo! ¡El lechita! ¡El lechita! ¡Cuidado! ¡El lechita! ¡El lechita! ¡El lechita! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Al vez que amere amarillo y el celeste! ¡Tardé más en loggear! ¡Que en todo! ¡El lechita! ¡Si! 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 ¡Pero estamos jugando mangas normal! Bueno, pero tal vez sea el celeste y el amarillo ¿No entienden? ¡Mira! ¡Yo te estoy diciendo que vi salir de una alcantarilla de amarillo! ¡Es el amarillo! ¡Es el amarillo! ¡Voten el amarillo, boludo! ¡Yo ya voté! ¿Cómo que votar el amarillo? Hay que votar amarillo lo que estoy diciendo! Pero bueno, ¿por qué? Pero... ¡Vamos! ¡Van anchita que se saca el... En navegación! ¡Mira, guarda silencio! ¡Guarda silencio! ¡Sí, guarda 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 silencio! ¡Vamos! ¡Sí, guarda silencio! ¡Por fin! Conozco a Willyrex y a Vegetta ¡Ole! Pensé que me quedara a mí ¡Ya andamos con misiones! ¡Andamos! ¡Vamos esos minbits que se vean! ¡Esos minbits que se vean! ¡Nim Godzilla! ¡Pogo el dios! ¡Pogo el dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Bueno, ya me salí del directo porque escucho doble mi voz Pero lo puedes mutear, tío O sea, muteas el directo y solamente lo pones de fondo ¡Ah, sí, también! ¡Soy pendejo! ¿Quién es? ¡Soy pendejo! ¿Quién es? ¡El es, tío! ¡El es chita! ¡El es chita! ¡No, no soy yo! ¡El es chita! ¡El es mi manada! ¡El es mi manada! ¡No soy yo, pero no lo seguro! Yo creo que es Rafa Polinesio ¡Rafa Polinesio, se ve, se ve, se siente en el ambiente! ¡Lessia, ¿qué haces en cámaras, Lessia? ¿Qué estás haciendo en cámaras? ¡No soy en cámaras! ¡Cámaras! ¡Pues está en cámaras! ¡Es el verde claro, tío! ¡Qué haces acá en la administración! ¡Hola, hola! ¡Hola, taiboni! ¡Hola, taiboni! ¡Hola, taiboni! ¡Taiboni! 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 ¡No te viate bien! ¡Está, la chita! ¡Está, la chita ahí! ¡Hola, taiboni! ¡Está, la chita ahí! ¡No me lo creo! ¡No me creo que es este escapó! ¿Dónde está? ¿Se fue? ¡Anda la médica, anda la médica! ¿A dónde? ¡Ay, no le diga! ¡Anda la médica, anda la médica, anda la médica, anda la médica! ¡No le estoy escaneando! ¡Está en cafetería, está en cafetería! ¡No, está en rector, en rector! ¡En rector! ¡Ahora está corriendo! ¡Ahora está en... ¡Hola, baby, doble kill aquí! ¡Ahora está en escuro! ¡Ahora está en escuro! ¡Se ha metido a rector! ¡Ahora está en rector! ¡Ahora está en rector! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Está en rector, está en rector, está en rector! ¡Ahora se ha metido a meteoros! ¡Se ha metido a meteoros! ¡Se ha metido a meteoros! para mí está bueno quien se va quien se va quien se va Dylan recuerden pasarse por el directo dejar sus mil bits no pasa nada como me muteo en el directo en el directo tienes que irte a ajustes, te vas a ajustes de usuario te vas a atajo al teclado te vas a overlay y le pones en alternar silencio y alternar ensordecimiento Prisita Prisita espera Prisita quiero preguntar algo ¿por qué en tu directo solo hay una calidad? ¿como con la calidad? hay una calidad para mí no hay suficiente presupuesto por eso pido los bits tío que no que no me hacen caso tío no me hacen caso tío yo les pido los mil bits por persona y con eso llegaríamos a una PC gaming de 8 mil euros tío pero bueno ¿verdad? este pago ¿verdad pago? sí, la PC gamer para poder jugar GTA Roleplay GTA Roleplay tío jugar en alta definición tío no, no, no arriba arriba España mira el chat mira el chat del juego mira el chat del juego mira el chat Andorra Andorra GG suscribirse pírales a la chita el sónico pírales a la chita si voy a ver contraseña mientras me entra la vuelta a ver yo no puedo donar por mi edad tengo contraseña por tu edad te pasa el paypal contrasña dígito contraseña te la paso por interno eh no dijiste que íbamos a sacar directo cuando tocara impuesto ya lo saqué ya lo saqué ya fue de hecho ¿en serio? sí fue la partida más rápida y fueron dos creo sí así no me escuchaste sí sí te tocaba impostor se arranca y es el directo ah bueno una persona se divierte cuando hace algo no me maté por favor sí bueno básicamente para matar matar a la chita porque no la mate cuando me tocó por qué voy a hacer un café tío lechis lechita 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 les pasa el paypal lo que no soy no soy yo a ver dígat dígat tú tienes 20 dijiste yo tengo 20 años cuántos pesos gana mensual cuántos pesos gana mensualmente o sea por mi trabajo aparte de esto o aquí en Twitch no aparte de ello bueno en Twitch no gano ni un peso así que eso ya para empezar y mensual tío mensual estoy por unos tres mil pesos mexicanos tío pero es muy poquitos tío tío o sea tú tres mil pesos mexicanos tú 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 a veces todas bits a ver así no yo nunca he donado bits tío imagínate tú con 20 ganas tres mil pesos mensuales yo con 16 años no ganó ni 5 y donaría bits tío pero es que mira te voy a explicar es diferente porque yo tengo una visión y bueno lo que voy a decir no lo tomen a mal no es eso simplemente que yo tengo una perspectiva diferente de las cosas entonces lo que estoy haciendo ahorita es mi dinero invertirlo invertirlo para sacarle más dinero a mi dinero y no perderlo entonces yo la verdad quisiese hacer streamer una vez tipo pero por hobby o sea tipo no por querer dinero ni por nada por hobby ya o sea tío yo a mi me gusta y creo que se nota o sea yo me gusta hacer directos tío si ahora mismo creo que venías conmigo creo que tenías dos viewers o algo así si tío yo tengo dos viewers y ya tío o sea no tengo gente tío ¿cuánto? y llevo cuatro horas ¿cuánto es tu media? mi media de un directo son cuatro horas pero normalmente son más horas toma no me da vino tu medio tu medio de 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 viewers a mi medio de viewers es uno y ese uno soy yo ¿en serio de cosas? sí tío ¿no? supongo en esta no es que bueno acabo de empezar también tío o sea también tiene tres días que acabo de tomar de hacer y ya vuelvo no me maté ¿hace cuánto stream das diariamente o hace tres cuatro días o sea desde que empezamos a jugar tú empiezas una stream sí 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 pero yo antes ahorita hoy ejemplo jugué otro juego aparte de este jugué el epuggy y estaba me acompañó el chita en el stream el chita grande ella vio unas buenas kills tío buenísima partida de hecho buenísima me encantó me cago en tu puta madre ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? es princesita no tío no creo no creo en serio ¿en serio? sonico necesitará más eficaz su cafecito ¿no? el cafecito creo que si se le puede ponerse café si tío por eso que yo pido que lo compartan tío para crecer esto más grande o sea mi idea se los voy a plantear mi idea es este si bueno mi idea es es hacer una comunidad tío más grande crecer junto con ustedes o sea que ustedes me vayan conociendo yo ustedes posteriormente crear moderadores todo eso y que más gente me conozca y no por el hecho de ser famoso simplemente porque me gusta esto o sea me gusta esa parte y también me gustaría dar mejores directos mejor mejor calidad tío ¿sabes? a lo que me refiero no pero imagínate tú tienes tú tienes un viewer eres tú soy yo y imagínate que tienes al menos edición en tus videos o sea en tus porque no no es que streameas pues solo la pantalla no solo tienes la captura sino también tu cara sí sí pues ya te esmeras y es apreciar para un para un tío a ver que esa persona se espera me parece genial tío sabes que es el problema que 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 bueno que yo no tengo tanto tiempo como para estar editando videos tío que yo aparte trabajo una jornada de 8 horas tío entonces más el transporte ya he perdido horas más o sea 10 horas más estoy aquí son unas 4 horas tío entonces no me queda tiempo más que para dormir tío y ya no puedo a menos que dejen el trabajo hey te digo algo ¿por qué no le piensas a un amigo que te hiciste los videos? eh puede ser puede ser pero me pedirá pasta tío yo no te consigo pasta de esto no es por pasta es que en youtube crecerías mucho más rápido si llevo videos buenos aparte que por ejemplo si hay gente que quiere ver tu stream puedes entrecortarlos y alzarlos a youtube ah si lo que quiero hacer es eso es este grabar un video entero y de ahí cortarlos cortarlo 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 por cierto ¿dónde están los demás tío que no encuentra nadie? ah yo no estoy con el púrpura ah estás acá hola te vi en cafetero y después para abajo ahora estoy yendo con el violeta oye a la médica la médica está genial no yo estaba en la médica y ya salí no mira hay dos puertos acá amarillo y marrón no no se murió de administración se murió por se habrán caído si yo creo a quien me va a ser al sonico me en serio realmente me 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 quiero empezar con 100 personas 200 claro tiene claro sí exactamente necesitas gente que te apoye yo literalmente podría espamear para hacer respaldo tu canal si mira toda la gente que pueda apoyar será muy bien recibida tío tal vez hasta los pueda hacer molgadores tío un día un día estás en stream de no sé dos viewers y al 10 60 60 imagínate 60 es que 60 tío un cat tío un cada 5 cada 60 tío te voy a plantear algo o sea yo yo pienso que si tienes mil viewers de los mil que tienen mínimo el 5 por 100 te puede donar algo tío el 5 por ciento tío algunos si algunos es que hay gente que si puede las personas que pueden pero el problema con las personas de que pueden hacer los a personas que no lo necesitan tipo ¿por qué le donas a Rubius un bit o 10 rubius rubius no no